Una brutal balacera se presentó en una finca en Salgar, Puerto Colombia durante una lujosa fiesta de cumpleaños con un reconocido cantante vallenato. Los hechos se registraron pasadas las 6 de la mañana del lunes 24 de septiembre y dejaron como saldo dos personas muertas y una herida. En las impactantes imágenes grabadas por algunos asistentes se ven armas de fuego, armas largas y disparos por doquier, además de varias personas huyendo por un río para no ser alcanzadas por las balas. Según la unidad investigativa El Tiempo, el joven al que se le festejaba el cumpleaños y una de las víctimas era Jonathan Ospino Montero, un universitario venezolano. El hombre fue trasladado en una camioneta blindada a un centro asistencial, sin embargo en el camino se estrelló con un taxi, el hombre murió dentro del vehículo. La otra persona que murió fue un escolta quien habría acompañado a un invitado a la fiesta de cumpleaños. Este hombre fue encontrado en una cancha de fútbol aledaña a la finca con ocho impactos de bala, además de una herida en el cuello producida por un pico de botella. Versiones preliminares de algunos testigos indican que la balacera habría iniciado cuando uno de los asistentes intentó sobrepasarse con una mujer que estaba invitada al encuentro y que se encontraba con su pareja. Entre los invitados a la fiesta estaba Álvaro Luiz Ospina y Gera, hermano de la víctima, quien según las autoridades responde al alias del negro Dominga. En 2011 fue capturado por hacer parte de un grupo sicarial comandado por el narcotraficante venezolano Walid Maclet. ¿Qué opina de estos hechos? 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 ¿Qué opina de estos hechos?